Ya te digo, o sea, es que no me quiero imaginar una persona que entra de nuevas a WordPress, ¿cómo aprendes, tío? ¿Cómo se aprende WordPress? Para una persona que no quiere tocar código, ni aprender cómo funciona su base de datos, ni lo que son los que asompostáis, ¿cómo aprendes? Probando miles de plugins. Esa es la forma de aprender que tiene WordPress. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este debate acerca de WordPress, en donde, bueno, voy a responder a los comentarios del vídeo que hice un poquito criticando algunos aspectos de WordPress, y donde os pedí que dejarais vuestro feedback, que dejarais vuestros comentarios, y así lo habéis hecho. Así que desde aquí lo primero, os agradezco muchísimo que os hayáis tomado el tiempo de dejar esos comentarios. Este vídeo os lo debía, os dije que os iba a contestar, y eso vamos a hacer hoy. Os aviso desde ya, tenemos un directo esta semana, el jueves, a las 7 de la tarde, en el canal de YouTube de Negocios y WordPress, tenemos el debate de ¿cambiamos WordPress? ¿Qué les sobra? ¿Cómo lo mejoraríamos? Y analizamos un poquito todas las cosas que creemos, pero entre todos. Es un poquito un debate abierto para que comentéis en el chat, incluso para que entréis al directo a participar, a hablar con el micro si os da la gana, para hablar un poquito entre todos, pues de qué opinamos, de qué cosas le faltan, o incluso, aunque le falten, si pensamos que no está bien que las incluyeran y que es mejor tener este sistema tan modular que tenemos, etc. Así que bueno, lo primero de todo, os invito a que paséis por el debate. Venga, pues vamos allá, vamos con el primer comentario de WordNature que dice No soy programador, más bien un usuario intermedio de WordPress, que me gusta mucho y me ha ayudado mucho a hacer webs, pero lo que planteas me parece muy racional y muy lógico. Comparto la visión de que WordPress ha ido desarrollándose en base a un uso, el de hacer blogs, y que ya quedó superado, pero mantiene una visión estructural antigua que, como bien planteas, podría mejorar y hacernos utilizar menos plannings y menos tablas en la base de datos. Otra cuestión que se lleva comentando es por qué no viene con una solución nativa a hacer webs multidioma. Bueno, pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Bueno, pero por lo visto tú con el mío también. Y es verdad, y es que WordPress tiene mucho potencial, mucha capacidad para poder desarrollar proyectos completos, pero yo creo que sigue teniendo como target aquellas personas que no tienen muchos conocimientos técnicos y necesitan hacer eso, una página web sencilla, una página web corporativa, un blog, y que todo su ecosistema, su forma, incluso su forma de aprender WordPress está orientado en esas personas, aunque luego puedas desarrollar proyectos complejos. Pero creo que desde el origen, desde la raíz, no está pensado para desarrollar esos proyectos complejos, sino que está pensado para el otro tipo de público, ¿no? Aunque luego podamos hacer más cosas. Y es por eso que creo que algunas veces, pues cuando vamos conociendo un poquito cómo funciona WordPress, pues surgen esta especie de reflexiones y de pensamientos, de, joder, ¿esto por qué lo han hecho así? Bueno, pues muchas de las respuestas yo creo que vienen por ahí. Igual lo han hecho así precisamente para gente que no tiene mucha experiencia, ¿no? PausaRat, que nos dice, ¡buah, muy buena reflexión! Pues yo no soy nada experto en WordPress a código y eso, pero sí que veo una limitación brutal con los plugins. Creo que WordPress debería empezar a remodelarse, añadiendo nuevas opciones para permitir al usuario poder crear cosas más guapas y sin tanta limitación. Además, pienso que debería cambiar la base, ya que aún siga arrastrando partes que se quedan obsoletas y que tienen que eliminar y sustituir por las nuevas funciones. Con los CPT, los custom post types, creo que sería brutal hacer web, pero sin nada más, como tú comentas. Así sería más fácil y estándar para todo el mundo. Sobre todo veo limitado el hacer webs que se salgan un poco del concepto normal, hacer dashboards, customs o un propio CMS para vender cosas, por ejemplo. Bueno, eso sería ya muy avanzado, ¿no? Muchas gracias por el vídeo. Pues sí, pues un poquito más de lo que acabo de comentar justamente. Yo creo que va un poco por la línea de la anterior reflexión que he hecho. Y creo que es uno de los problemas, ¿no? Casi lo mencionas así medio a medio, que es uno de mis pensamientos, que es que WordPress de forma nativa tiene muy pocas herramientas para crear. Para crear cosas, para crear estructura, para crear nada. ¿Vale? Es decir, no tenemos una herramienta para añadir campos a un post. No tenemos una herramienta nativa, campos decentes me refiero, ¿vale? No tenemos una herramienta nativa para formularios de contacto, tío. O para, bueno, para todo el tema de taxonomías, custom post type, ¿no? Entonces, digamos que somos muy dependientes, ¿no? De estos plugins y de forma nativa no nos da herramientas para crear, sino simplemente tú entras en WordPress de nuevas y lo que tienes es un repositorio de miles y miles de plugins que tienes que investigar, ¿no? Pero no de forma nativa te permite crear demasiadas cosas, a no ser, evidentemente, que sepas PHP, código, etcétera, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en 2023 hay muchísimas herramientas que ya te permiten hacer este tipo de cosas sin ser programador. Vamos con Ronald, que nos dice, me has explotado la cabeza con todo esto. Igual muchos hemos decidido usar WordPress justamente por la versatilidad y facilidad y por el amplio mundo de plugins que hay en su entorno. Eso de CPTs, CCTs, estructuras, bases de datos y asuntos mucho más profundos quizá no sea para todo el mundo. Seguro que desde tu experiencia y conocimiento podrás desarrollar cualquier web sin plugins, ni campos, ni taxonomías. Es más, podrías hacerlo a pelo partiendo de un core limpio y empezar a programar en código que tú controlas muy bien. Pero la mayoría de los mortales que somos aprendices de esto y que nos montamos nuestras cositas como más fácil nos quede, me parece un poco heavy tratar de seguir tu ritmo. Seguro más de uno, a duras penas, podrá montarse un proyecto con un buen tema y un conjunto de plugins esenciales, como para venir a tener que estallarse la cabeza ahora tratando de entender si la base de datos de WordPress está obsoleta o no. Es un ejemplo. En todo caso, lo más importante es avanzar y no todos en el curso estamos al mismo nivel como en cualquier clase. Un saludito a Máquina y gracias miles por dar tanto de tus conocimientos. Mira, aquí tengo una reflexión interesante. Creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dices, pero para mí el mayor problema está precisamente en los usuarios aprendices, los usuarios que acaban de llegar a WordPress, etc. Y es que por la manera en la que está montada WordPress, tu forma de aprender cuando llegas nuevo a WordPress son dos. Bueno, tienes dos formas de aprender. Una es, de repente, descubrir que hay un catálogo de miles y miles y miles de plugins que encima muchos de ellos hacen lo mismo y tener que durante años andar probando esos plugins, cuál te funciona, cuál no, cuál te funciona pero le falta una cosa, cuál te funciona pero le falta una cosa, pones otro y cuál es compatible con ese anterior. Todo eso hace que la curva de aprendizaje en la vía de buscar plugins sea muy compleja para un usuario nuevo que entra, ¿no? Así que para mí, la forma en la que está montada WordPress evidentemente tiene muchas ventajas. Una persona que no tenga ni idea de programación, ni siquiera de páginas web, por así decirlo, puede buscar un plugin de, lo que sea, de hoteles y poco a poco se puede montar su hotel, ¿no? Aunque realmente le harán falta bastantes plugins. Normalmente no suele hacer falta solo uno, ¿vale? Pero por otro lado, claro, eres tan dependiente del desarrollo de otras personas que WordPress hace que no te fijes en cómo están hechas las cosas. Y para el usuario nuevo parece que es magia, parece que WordPress necesita un plugin para cada mierdilla, para cada cosita necesitas un plugin. Eso es lo que una persona nueva que entra en WordPress entiende. Porque dice, joder, si aquí en WordPress, si yo aquí no tengo ninguna interfaz para crear nada, ni estructura, ni para... No tengo nada. Así que, por lógica, todo debe estar en el tema de los plugins. Y es ahí donde creo que no es cierto. Y esto hace que, vale, una persona que empieza, pues, novata, va por ese camino. Pero con el tiempo le cuesta mucho entender realmente qué está haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, WooCommerce, tú dices aquí, por ejemplo, Ronald dice, no, es que esto de los CPT de estructuras, pues hay gente que, pues, como que no le hace falta o que no es para todo el mundo. Pero yo no pienso eso, porque tú cuando utilizas WooCommerce, tú ya estás usando Custom Post Types. Estás usando el Custom Post Types de orders, de products, el de pedidos, el de productos. Usas campos personalizados, usas taxonomías de categorías. Si quieres meter marcas en tu WooCommerce, te instalas el plugin de marcas, que lo que hace es crear una taxonomía. La manera en la que está planteado es como que te tapa, como que te pone de manera muy opaca cómo están construidas las cosas, no permitiéndote a ti aprender de forma sencilla pues cómo está construido todo, ¿no? Creo que he puesto un ejemplo genial, por ejemplo, el de las marcas. Es que, fíjate, algo tan sencillo como una interfaz para crear un tipo de categoría, o sea, marcas, ¿a quién se lo asigno? A los productos, ya está. ¿Qué va a llevar? Título. ¿Quieres que lleve imagen? Sí, no. Una cosa así de sencilla requiere un plugin y en ningún momento WordPress te da una interfaz para poder crear esa estructura tan sencilla, ¿no? Entonces, voy por un poquito por ese camino. Entonces, no es tanto que los TPT, TCTs y estructuras y bases de datos y entenderlos sea como algo solamente para frikis, sino que es que, aunque tú no quieras, lo vas a usar, tío. Lo vas a usar. Con cualquier plugin vas a estar usando esos elementos. Y a lo que voy es que deberías conocerlos. Deberías conocer la tecnología que utilizas. Es como HTML y CSS. Tú haces una página web y no tienes por qué saber HTML y CSS para hacer tu primera página web. Lo entiendo. Pero como desarrollador, creo que es tu responsabilidad conocer lo que estás haciendo. El resultado que tú haces, por mucho que lo hagas con un builder, con WordPress, con lo que te dé la gana, el resultado sigue siendo HTML y CSS. Así que, ¿qué menos que conocer un poquito la tecnología que estás utilizando? Por otro lado, Ronald, creo que tienes razón. Yo a veces estoy con un pensamiento un poco intoxicado de mí mismo, de yo, pues, haciendo cursos, haciendo no sé qué. Y a veces, pues, no pienso que igual la mayoría de usuarios de WordPress, pues, tienen unos conocimientos muy básicos, ¿no? Pero ya te digo, o sea, es que no me quiero imaginar una persona que entra de nuevas a WordPress. ¿Cómo aprendes, tío? ¿Cómo se aprende WordPress? Para una persona que no quiere tocar código, ni aprender cómo funciona su base de datos, ni lo que son los que son post-it. ¿Cómo aprendes? Probando miles de plugins. Esa es la forma de aprender que tiene WordPress. Quizá un asistente, WooCommerce, ¿no? Por ejemplo, mismamente, ¿no? Que hemos hablado muchas veces aquí, no es WordPress, pero bueno, un poquito la base de hacerte una tienda online, ¿no? Que sería WooCommerce. Hemos hablado muchas veces de que le faltan cosas, ¿no? De, pues, un plugin de facturación, un plugin para hacer múltiples direcciones de envío, una cosa que me parece bastante lógica. Un plugin para poder hacer algún tipo de descuento decente, que no tienes, no puedes hacer descuentos. Un producto puede estar en oferta por otro precio y punto, pero no puedes hacer descuentos ni una categoría ni a nada. La posibilidad de editar los campos que le pides a las personas cuando compran en la tienda, para añadir el DNI o cualquier cosa. Son cosas que, con el tiempo, probando plugins, buscando, no sé qué y tal, o sea, te tienes que dar cuenta primero de que falta. Luego tienes que buscar un plugin, comparar entre varios, probarlos, mirar si es compatible. O sea, me parece que la forma de aprender WordPress es complicada para el que entra. Y como os decía, tal vez un asistente que instale WooCommerce, por ejemplo, y te diga, oye, ¿vas a querer facturas? ¿Vas a querer no sé qué? Bueno, pues que te pueda sugerir. Aunque no te sugiera el plugin concreto, pero por lo menos que te dé una pista de que le falta eso. Y en WordPress, pues parecido, ¿no? O sea, es lo que decíamos por aquí antes en algún comentario, ¿no? O sea, como que está pensado para blogs, pero hoy en día ya, tío, o sea, al menos que te sugiera, oye, ¿vas a querer un formulario de contacto, tío? ¿Sabes? No sé, cosas, ¿no? De ese tipo creo que ayudarían. Así que, bueno, en definitiva, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ronald, pero, ojo, que mis críticas y los defectos que le encuentro a WordPress sobre todo se hacen más patentes cuanto más novato seas, ¿vale? Ese es el fallo que le veo. Por ejemplo, ya me callo con este tema, pero es que me parece interesante. Por ejemplo, Bricks, ¿no? El builder que estamos utilizando ahora mayormente, ¿no? Y que tengo el curso en la máquina de branding.com. Está pensado, Oxygen también, está pensado de tal manera que cuando tú vas a estilizar y vas a meter estilos, te hace utilizar la tecnología que ya existe. O sea, las propiedades se llaman como se llaman en CSS. Con lo cual, estás, simplemente te están poniendo una interfaz para trasladar algo que es de código, por así decirlo, y te ponen una interfaz, pero lo entiendes y entiendes la tecnología que utilizas. Eso, para mí, me parece una cosa que está guay porque te facilitan la vida, por un lado, con una interfaz visual, pero, por otro lado, no te esconden que está utilizando, ¿no? En ese caso, CSS. Bueno, José Pérez, que dice, gracias, Anik, por tu dedicación y esfuerzo. Tu profesionalismo es digno de imitar. Saludos, gracias, bendiciones. Pues, muchas gracias, José. Elías, que comenta por aquí, bueno, aquí hay debate, aquí hay conversación, ¿qué es? Totalmente de acuerdo. Yo en los inicios tiraba mucho de CPTs, quizás demasiado, y a mí me ha pasado al revés, yo he ido tirando cada vez más de CPTs, no en los inicios, sino más ahora. Y cada vez me llama más la idea de aprender a hacer web separando backend y frontend. Pues sí, eso es una de las cosas que también a mí cada vez más me llama la atención. El problema de hacer todo con CPTs, sobre todo, pasa por eso, como somos tan dependientes de plugins, muchas veces, pues si queremos utilizar, pues cualquier plugin de filtrado, por ejemplo, pues búscate tú un plugin que permita filtrar entre CPTs y además, si es jerárquico, por ejemplo, porque tú haces, por ejemplo, ubicación como CPT y yo qué sé, y anuncio como CPT, ¿no? Y los relacionas, vale, vas a poder filtrar por ubicación, pero, y si son jerárquicos, tal, el plugin de filtros te va a permitir, entonces, claro, estamos un poco encerrados en lo que es lo normal dentro de WordPress, ¿no? Pero bueno, Wilson González, que le pregunta, a ver cómo lo hace, eso de separar backend y frontend, que dice, ¿te refieres a la web sin caber, a headless web? Es un tema muy interesante y creo que va a venir relativamente pronto, no sé cómo se prepara WordPress para afrontar esto. Bueno, headless no significa, no WordPress, al revés, ¿no? Bueno, al revés, significa WordPress como un componente más, solo que separamos frontend y backend, pero seguimos utilizando WordPress, ¿no? Que seguimos utilizando la potencia que tiene WordPress para hacer todos aspectos. A ver qué dice Elías. Bueno, headless sería un sistema que no tiene frontend, la cabeza, eso es, decir, por ejemplo, WordPress headless significa que usas WordPress como backend y tienes otro frontend, eso es. En mi caso, digo el sistema completo, tanto el backend, sea un CMS headless y otra como el frontend, nada, ¿vale? Pero ni idea de cómo sería, me llama la atención de la filosofía Jamstack. Yo he investigado un poquito el tema, pero con WordPress, ¿vale? Utilizando WordPress como backend, ¿vale? Pero bueno, sería muy interesante también mirar ese tipo de conceptos. que nos dice definitivamente hay que meter código. Muchas veces los plugins se quedan cortos y hay que personalizarlos. Pues sí, sí, claro que sí, hay que meter código a veces porque se te quedan cortos y porque, ya te digo, los plugins normalmente no son herramientas de construcción, son herramientas construidas, son casas preconstruidas, ¿vale? JetEngine, por ejemplo, sí que es un plugin de construcción. JetEngine te permite crear estructura, crear formulario, te permite crear cosas como versátiles, ¿no? Que no están dedicadas a un negocio concreto y te ponen ahí cinco cosas que están ya hechas, ¿no? Pero normalmente los plugins están muy orientados a eso, a que una persona nueva que entra necesito hacer un hotel, ¿vale? Pues toma estos 50.000 plugins de hoteles, elige tú y mira a ver luego a cuál le faltan facturas y mira a ver luego a cuál le faltan no sé qué. Entonces, ese es un poquito el problema. Tenemos aquí a Hamilton Hernández Rodríguez, que a este comentario sí que lo vi y sí lo contesté, que dice, hola, Yanni, yo creo que no vamos a abandonar los plugins, es que hay muchos que a los que no sabemos código pues no lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, tienes, iba a decir, tienes plugins como, tienes constructores, Tienes builders de animaciones como por ejemplo Motion.page que además tiene ese concepto que os digo de que traslada, o sea, traslada el código, traslada las animaciones de CSS a una interfaz visual, ¿no? Pero utilizas esa tecnología y puedes ver cómo está construido, Porque lo construyes tú. Así que bueno, en ese sentido estaría, está guay. Y los plugins abandonarlos, pues no los vas a abandonar, es que Wordpress está pensado así, es que claro, ¿cómo los vas a abandonar los plugins? Si eres dependiente de los plugins. Y bueno, yo mi contestación, bueno, mi contestación que fue más bien para decirle que, claro, yo para el tema de animaciones y eso, pues bueno, pues vale, pero el problema lo veo más que es lo que hablaba en aquel vídeo, pues en el tema de eso, de crear estructuras y tal, Jindo Luján que dice, más allá de las relaciones, está más en creación de forms más especializados, por ejemplo, de obtener variables generales del aplicativo o obtener variables luego de una búsqueda de datos en base a datos que se están ingresando. Temas de Store Pros, Duro Functions, sería genial que sea más accesible. Lo que pasa es que para esto, ya lo comentaremos en el vídeo también, pero yo creo que a Wordpress no le interesa hacer grandes cambios en ese sentido, o sea, otra cosa es lo que debatamos nosotros, lo que nos parezca y todo esto que estamos haciendo aquí, que es muy interesante reflexionar sobre estas cosas, pero yo creo que a Wordpress, vamos, tiene el camino muy marcado y no va a pensar en cambios, grandes cambios de este tipo. Luis Acuña, he tenido problemas a la hora de hacer web porque no me había sentado a pensar en hacer todo con CPT o CCT y relaciones. Voy a ver si en la zona premium de la máquina de branding hay de eso para aprender. Bueno, sí, en la web de la máquina de branding tenemos algunos proyectos donde, bueno, utilizamos muchas relaciones entre custom post types, también utilizamos taxonomías, al final todo depende también de las herramientas que vayáis a utilizar luego, ¿no? Yo, por ejemplo, en la web tengo un curso que es como de código desde cero, ahí intentamos no depender mucho de plugins, sin embargo, hay otro curso donde os quiero enseñar cómo funciona el Smart Filters o, por ejemplo, ahora estamos haciendo un mini proyecto con Brics de un directorio de anuncios clasificados donde quiero utilizar la integración de Grid Builder VP para los filtros con Brics. Entonces, al final mi labor es enseñaros todo tipo de herramientas que existen. Entonces, bueno, vas a encontrar de todo, vas a encontrar cosas para relaciones entre CPTs y también vas a encontrar pues CPTs con taxonomías para luego poder usar esos filtros que os digo, etcétera. Antonio, ¿qué pasa? Dice, esta reflexión me suena mucho, es que lo hemos comentado alguna vez también en Discord y tal. Yo ahora estoy comentando crear CPT o CCT para casi todo y quizás también los term, a ver qué tal. La verdad es que la computadora de Center Plankings es un coñazo. Yo, yo te digo, sobre todo, creo que lo que más veces he hecho es pasar de un repeater a un custom post type y cosas así. Con las taxonomías, ojo, porque si bien la taxonomía es plana, por así decirlo, ¿vale? Simplemente, imagínate marcas, yo se puede hacer con CPT y de hecho hasta mejor y está de puta madre. Pero a la hora de utilizar taxonomías jerárquicas, pues ahí vas a tener un problema, sobre todo, si quieres usar luego filtros, ¿vale? O sea, es importante diferenciar entre lo que a mí me gustaría y las cosas que no veo bien y la posibilidad de utilizarlo a día de hoy. O sea, una cosa es que no me gusten un montón de cosas como están hechas y otra cosa es que a día de hoy podamos cambiar eso nosotros. No se puede porque WordPress está pensado de una manera y al fin y al cabo todos los plugins que existen pues están basados, obviamente, en utilizar la estructura que tiene WordPress, ¿eh? Obviamente. Algunos de ellos intentan escaparse un poquito, pues como ya vimos con Pods o Metapogs o JetEngine, pero al final es lo que hay. Rick Martínez dice, bajé el template de CrocoBlock de dealer de carros para editarlo y usarlo en el futuro, ¿vale? Bueno, CrocoBlock tiene, aparte de JetEngine y todo eso, tiene una serie de... estos. Una serie de... Bueno, iba a decir temas, pero no son solo temas, es un tema que incluye campos personalizados, que incluye un poco todo, ¿no? Entonces dice que se bajó extendiendo el de coches. Vale, sigamos. Lo primero que comenté es que ponía las marcas de carros y los modelos en taxonomías. Sí, claro, lo normal. Lo primero que hice fue crear mis propios campos para no usar taxonomías. Hombre, campos... Hombre, la taxonomía es más potente que un campo, eso no lo hubiera hecho. El problema vino que al querer usar filtros jerárquicos en JetMark Filter solo me deja con taxonomías, claro. También si quisiera usar filtros visuales, también con... Eso es. A mí la verdad me gusta WordPress por el hecho de que podemos crear fronts muy rápido, pero sí se depende mucho de lo que haga el plugin y la documentación del developer. También los plugins se quedan cortos al querer hacer algo más personalizado. O sea, el PHP es muy importante. Eso es. Y es que, yo tampoco digo que te conviertas aquí en la noche a la mañana en el puto pro aquí del código de la hostia, pero un poco entender lo que hacen las cosas y te darás cuenta de que luego muchos plugins puedes modificarlos, de que otros plugins no te hacen falta. Y te hablo incluso de en vez de utilizar un plugin de todo en uno, puedes utilizar un plugin de estos que llamo yo de construcción, ¿no? En vez de, el ejemplo más típico es en vez de bajarte un plugin de restaurantes que te hace mil cosas, a veces igual te lo ponen en inglés, a veces te falta no sé qué, dices, bueno, pues, ¿qué quiero meter? Platos y no sé qué, no sé qué. Bueno, pues te haces tu custom post type, con el ACF, si quieres, con la base de custom fees o con JetEngine te haces tus campos para los platos, o sea, no digo solo de sustituir plugins por código, sino de sustituir plugins específicos de todo en uno, que no sabes ni cómo están hechos, por plugins que sí te permitan construir. Esa es otra opción, ¿vale? Sin saber código. Eso sí, conociendo cómo funciona WordPress. Ya vamos terminando donde nadie dice, bueno, se llama así, ¿vale? Esto me recuerda al vídeo de cosas que me molestan de WooCommerce. No entiendo por qué nos incluyen de forma nativa más funcionalidades en WordPress que da muchísimo tiempo implementadas en otros plugins. Y supongo que no quieren pisar el trabajo de esos desarrolladores. Pero me parece que se auto-eliminan ellos mismos. En cuanto a estructura de contenido sigue siendo el mismo CMS que en 2007. Se ha cambiado alguna cosa, pero bueno, sí, lo básico está así. Pues porque yo creo, a ver, no es solo yo creo que no quieran pisar, sino que encontrarán que... Claro, es que cuánto público de WordPress es un puto friki y cuánto público de... Como nosotros me refiero. Y cuánto público de WordPress pues eso, quiere hacerse una web y un blog y ya está. Entonces, claro, si el target de WordPress es esa gente, pues bueno, pues le pone facilidades. Aunque, ya te digo, para mí la facilidad sería una especie de asistente que te pregunte ¿quieres un formulario de contacto? Vale, ¿quieres no sé qué? ¿Quieres un Tino Online? ¿Quieres marcas? Porque si no, o sea, una persona que entra de nuevas necesita años, pero no uno, sino es que, bueno, infinito, es que años infinito para detectar qué plugins te hace falta, cuál es compatible, que no sé qué es. Es una puta locura, ¿no? Entonces, no sé. O sea, por un lado digo, claro, sí, es por eso, es para la gente que no sabe mucho, para que sea fácil para ellos, pero por otro lado digo, joder, pues no es tan fácil, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo tardas en aprenderte todos los plugins, cómo funcionan, no sé qué, incompatibilidades, no sé qué, tardas toda la vida. Sin embargo, en aprender lo básico de estructura y de código para poder hacer cositas en WordPress, pues igual tardas un año o dos años, pero ya está, te vale para siempre ese conocimiento, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Frank GP WordPress Theme Developer, buen nombre, excelente reflexión, yo me hice la misma pregunta y acabé aprendiendo programación WordPress, pues claro, sí, pero que además para todo el mundo que sea como yo, yo, a mí me da puto asco el código, me parece como ir para atrás, tener que hacer una web metiendo teclas, ¿vale? Pero, más que aprender códigos y con que entiendas el concepto de cómo funciona y, pues bueno, pues yo, por ejemplo, yo no me sé todas las funciones de WordPress de memoria, sé muchas, pero no todas las que existen, ¿vale? Lo importante para mí que es que si un día necesito saber cómo se saca el rol, la función sí me la sé, pero imagínate que no me la sé, pues yo, sabiendo que existen usuarios y que existen roles, sabiendo que existen esos dos conceptos en WordPress, solo tengo que buscar en la documentación y es muy sencillo, el problema es que tal y como está montado, pues nadie que empiece va a buscar en la documentación nada, empezar a buscar plugins para mostrar al usuario en Frontend, pues te merece la pena eso, yo creo que no, tío. Matías Moreira, te comento mi secreto para un PageSpeed al 100 de puntuación, bien utilizada, primero y gracias a los SQL Trigger que lo conocí este año y entre todo aprendí un poco a usarlo, usar prácticamente todos los CZT y luego poder, y luego, por ejemplo, editar en Elementor una vez terminado, extraigo todo el CSS y JavaScript usado y lo pego en mi style CSS. Por ejemplo, por último, ya puedo deshabilitar los plugins o al menos un 80% más de las funcionales del mismo. Obvio, es un trabajo más tedioso, más que nada cuando quieres cambiar algún que otro estilo, pero, bueno, lo bueno es que vas a tener una web súper optimizada, me he perdido, pero bueno, para la automatización, optimización, entiendo qué quieres decir, y entre otras cosas va de 10 puntos. Para terminar así, todo lamentablemente WordPress está creado con PHP y MySQL, la base seguirá siendo esa, eso pienso yo, o sea, no va a cambiar, y por más cambios que puedan hacerle, estará limitada, en ciertos modos, a un lenguaje de programación que ya tuvo su popularidad, pero que lentamente está muriendo, igual que existen otros métodos de exprimir WordPress como backend y en el fronte programarlo dentro del lenguaje, lo que comentaba antes Elías. Y Juan Bosco que dice, utiliza caché redis, después me contas qué tal fue. Sí, hombre, a ver, hay muchas formas de optimizar las páginas web, para empezar igual, utilizando Bricks, que en ese sentido, por ejemplo, o incluso Oxygen, yo creo que mejor Bricks, a la hora de construir que Elementor, ¿vale? Elementor, por ejemplo, yo lo veo como un muy buen constructor a la hora de aprender, de facilitarte la curva de aprendizaje de WordPress, por eso, he hecho un curso en Elementor dentro de mis cursos básicos de YouTube, en YouTube ya sabes que tengo mis cursos básicos, ¿vale? Que son WordPress, WooCommerce, Elementor y JetEngine, ¿vale? Aunque no lo parezca, con ese curso de Elementor y no pretendo que aprendas Elementor, pretendo que aprendas la estructura que tiene WordPress sin comerte la cabeza y sin que te asustes con cosas raras, ¿vale? Entonces, te pongo una interfaz visual muy buena, que es Elementor, un builder muy fácil de utilizar mientras sin que tú te des cuenta aprendes la estructura de los temas de WordPress y demás, ¿vale? Es por eso el curso de Elementor, me parece muy bueno a nivel didáctico. JR, que hace una pregunta pero que no tiene nada que ver con esto ni con el, ni siquiera con el vídeo. Bueno, si le queréis contestar habla sobre el tipo de enlace, no follow o sponsor en di que es mejor y tal. Si hay algún ser experto por aquí, le queréis contestar, pues ahí está. Omar, que dice, muchas gracias por compartir tus reflexiones, estaré pendiente de tu próximo vídeo. Un saludo. Freddy Milla que dice, es la arquitectura, es una de micro kernel para un negocio que inicia está muy bien y si luego tienes dinero desarrollas con ingenieros y todo un sitio con microservicios. Al final todo depende de la economía del usuario. Marcos, muy buen vídeo, Jan, y siempre, y sí, siempre se encuentran limitaciones que requieren más plugins, plugins que generen incertidumbre, que permanecerán, evolucionaran el tiempo, eso no lo he comentado pero también, aparte de las incompatibilidades, tener que buscar plugins que igual hacen los mismos varios, a ver qué hacen, está el tema de aquellos que se descontinúan o nos obligan a reestructurar cosas que vemos que se podrían hacer de una manera más limpia y utilizado pero la propia naturaleza de WordPress o sus plugins no lo permiten. En lo personal sigo en WordPress, yo también, voy a seguir, si no, no lo usaría, a ver, WordPress tiene muchísimas cosas buenas, más buenas que malas, por eso lo uso, si no, no lo usaría, igual el año que viene no lo uso, pero de momento sí, en lo personal sigo a WordPress ya que para el que no está la programación es la opción más rápida, sencilla y completa para poder brindar una solución a un problema que de otra manera no se podría costear por lo que insume programar y mantener algo a medida. No soy yo, igual estamos muy cerrados de mente, tenemos mucho asco a plataformas tipo Shopify, Wix, no sé qué y tal, pero están muy guapas y hacen lo que tienen que hacer. Shopify es para tiendas online, sería la comparativa de WooCommerce, sus plugins y WordPress, pero, o PrestaSop normalmente, PrestaSop hace lo que tiene que hacer y lo veo más sencillo que aprender WordPress o Shopify o Wix, lo veo más sencillo de aprender, aunque evidentemente tienen menos capacidad de escalado, en WordPress es infinito lo que puedes hacer, solo que no sé si más sencillo y rápido, hay otras cosas por ahí. Seguimos esperando que WordPress cambie su viejo chip de blog y evolucione algo más personalizable pensado en ese tiempo, dependiendo de menos plugins y teniendo más libertades. Yo creo que es compatible, tío, yo creo que es compatible tener un repositorio grande de plugins si lo que quieras con tener alguna especie de interfaz renovada dentro del backend que nos permita crear estructuras, una cosita para los que queramos optar por ese camino o que nos lo pregunte, que se pueda activar, desactivar, no sé, no sé, creo que no es todo blanco o negro, yo creo que se pueden conseguir cosas intermedias. Colombia Pictures, buen vídeo, saludos de Colombia, pues un saludito a Colombia Pictures. Diego Zaraza, un CMS muy poderoso es Drupal, que te permite hacer de todo, pues sí, Drupal está guapo, lo que pasa que hace mogollón que no lo utilizo, así que supongo que habrá evolucionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Drupal fue uno de los que sí llegué a utilizar en su día bastante en proyectos, no así tanto, por ejemplo, Magento, que es muy potente y tal, pero para mí se escapa de lo que sería ya un CMS para todo el mundo, ¿vale? Drupal, Drupal es bastante más parecido a WordPress en ese sentido y me gustaría, la verdad que me ha despertado el interés de volver a retomar y echarle un vistazo a ver cómo está hoy en día. Joe Pedro, soy gerente de una agencia desde hace 15 años y puedo decirles que WordPress ha cambiado por completo la forma en que trabajamos. Antes hacíamos sitios personalizados en PHP y MySQL y teníamos que contratar programadores, el problema era cuando un sitio necesitaba cambios y era muy poco probable que otro programador quisiera tomar el trabajo dejado por el programador anterior y el cliente terminaba pagando para un nuevo sitio. Ahora con WordPress tienes que ver el trabajo que ha hecho el programador en el plugin, claro, pero bueno, ya te entiendo por dónde vas, es cierto que es mucho más sencillo en ese sentido, si no dispones de programadores o si no quieres aprender programación. Ahora con WordPress tenemos el programador de WordPress trabajando con nosotros mañana, tenemos otro y cualquiera puede continuar el trabajo de otro, es que, a ver, eso también hay que tener en cuenta, WordPress es el puto CMS más usado del mundo, tío, entonces, vamos, vas a encontrar gente que sabe hacer cosas en WordPress a patadas, ¿vale? Eso es bueno, claro, ahora pueden sacar un CMS súper bueno que se llame Flicky Flucky, pero no vas a encontrar programadores de Flicky Flucky, entonces, claro, eso también es una ventaja de WordPress. No hay incompatibilidad ni existe el problema de que el segundo programador tenga que entender lo que dice el primer programador, bueno, a veces, a veces hay algunos que aunque lo hagan en WordPress hacen cosas un poco raras, pero bueno, WordPress ha facilitado mucho el trabajo de una agencia, perdona por español, pero soy portugués y soy el traductor de Google, joder, pues no me había dado cuenta, o sea, está mejor escrito que muchos de los que por ahí yo creo que hablar en español. Así que nada, bueno, pues un saludito yo a Pedro y pues interesante tu experiencia, la verdad es que eso es así, muchas veces, mucha gente también me lo ha dicho a mí, ¿no? Oye, gracias a tus vídeos, por ejemplo, de JetEngine he sabido hacer proyectos avanzados que yo jamás sin ser programador podría haber hecho, ¿no? Pero ahí es diferente, vuelvo a repetir, JetEngine es una herramienta de construcción, no es lo mismo que lo que yo un poquito estoy criticando, ¿no? JetEngine es que tiene algunas de las cosas que precisamente me gustaría que incluyeran dentro del core de WordPress. Ya terminamos, esto es la última conversación que ya comenté además. WordPress está sobrevalorado, ya no sirve para formar un negocio... Ah, ya me acuerdo de este comentario, por eso lo contesté. O conseguir trabajo de aquello, dice Tyler Durden. ¿Tyler Durden? ¿De qué peli es, tío? ¿Del club de la lucha o...? A ver. Sí, 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 sonaba. Bueno, básicamente lo que contesté es un poco que igual está sobrevalorado o no, puede ser, puede ser que sí, pero que sería interesante que nos dijera, o sea, si Tyler dice que ya no sirve para formar un negocio, significa que antes sí servía para formar un negocio, ¿no? Entonces, que molaría que nos explicara por qué, o conseguir trabajo de aquello. Bueno, todo esto ya, esto ya de aquí a mi nivel personal ya diría que es falso, ¿vale? Directamente. Porque, joder, o sea, yo todos los puñeteros días veo trabajo, joder, nos acaba de hablar yo, Pedro, precisamente, ¿no? De esto, o sea, que esto no es cierto, por lo menos en nuestra experiencia, igual en la experiencia de Tyler sí, pero vamos, que ya no sirve para formar un negocio, yo todos los días veo negocios, incluso tengo negocios con WordPress, nuevos, incluso, y conseguir trabajo de aquello, pues también puedes conseguir trabajo, no veo el problema. J. De Tiana, que dice, no creo, hay ofertas que inclusive uno mismo las hace y se hace el trabajo con WordPress. Yo le contesté, ¿no? Puede que esté sobrevalorado, pero de formar un negocio, vamos, todos los días veo formarse varios negocios con WordPress, también ofertas de trabajo, muchas, de hecho, otra cosa es que sea mejor o peor opción o que esté sobrevalorado, que puede ser, no sé si puedes comentar los motivos por los que ya no sirve, y antes sí, sería interesante, y gracias por comentar. Anda que no, dice Don Nadie. Y David, Maxim dice, estás bastante errado, muchos dependen de WordPress para llevar adelante un proyecto. Sí, sí, joder, es que, ya os digo, o sea, una cosa es que yo lo esté criticando y otra cosa es que no sirva, tío, o sea, tú con WordPress, cualquier persona se puede hacer un negocio, una tienda online, un guiérnico, o sea, vamos a ver, cualquier cosa, cualquier cosa, si muchas veces el negocio no está en la herramienta, está un poquito en la idea del negocio, etcétera, y luego evidentemente tienes que tener algunas herramientas que te lo soporten, pero anda que no hay herramientas en WordPress, de hecho, es uno de los problemas que veo, que hay demasiadas, ¿vale? Así que bueno. Bueno, pues hasta aquí este vídeo que os lo había prometido, ¿vale? Os había prometido que os respondía a los comentarios, ha sido muy interesante, he aprendido muchas cosas también de vosotros, muchos puntos de vista, y nada, os agradezco muchísimo que hayáis dejado vuestros comentarios, y de nuevo, os invito al directo en debate de Cambiamos WordPress, que seguiremos hablando un poquito de todas estas cosas, ¿vale? Igual de forma un poquito más específica, ¿no? Vamos a decir exactamente qué le pondríamos, ¿no? O qué le quitaríamos, ¿no? De forma específica, a ver si nos queda un debate chulo, y luego podemos hacer una lista de todas esas cosas, ¿vale? Y se las mandamos a los de WordPress. Venga, nada más, muchas gracias a todos, un saludito, hasta luego.